¿Qué me importa al calvario si amarte es sufrir o que juegues con cartas marcadas? Lo que importa es las noches pasadas en ti, aunque a cambio me rompas el alma. Cosas del amor, cosas de la vida, tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida. Cosas de tu carne, cosas de tu piel, que me arrastran por las olas como barco de papel. ¿Qué me importa esperarte una y mil veces más si al final tú me inundas el tiempo? Lo que importa es mirarte en silencio y saber que tal vez sin tenerte te tengo. Que sin ti nada tiene valor o no y por eso soy tuyo, esclavo y señor. Cosas del amor, cosas de la vida, tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida. Cosas de tu carne, cosas de tu piel, que me arrastran por las olas como barco de papel. Cosas del amor, cosas de la vida, tú me haces el dolor y me curas las heridas. Cosas de tu cuerpo, cosas de mi amor, predicando en el desierto de tu absurdo... Están demorando mucho. Apenas hace unos minutos que entraron, Mariana. Si se tratara de restablecerla, no tienen por qué demorar tanto. Cálmese, por favor. El man está adentro. ¿Qué haces acá? ¿Cómo está Valeria? Vete de aquí, Chalo. Vete de aquí o no respondo. Doña Mariana, ¿qué le pasa? ¿Todavía lo preguntas? Esto que le has hecho a Valeria no tiene nombre, Chalo. No mereces estar aquí. El que no tiene por qué estar aquí, eres tú. Yo he venido a ver cómo está mi hijo. Eso no lo pensaste anoche cuando la dejaste irse como una loca. Tú no sabes lo que sucedió. ¿Dónde está ella? Quiero verla. Chalo, yo quería... No sabía ni que el hijo era mío. No sabía nada. Yo solo quiero ver a Valeria y la voy a ver. ¿Dónde crees que va a ser? ¿Dónde crees que va a ser? Sal de mi camino. El que va a salir eres tú, Chalo, y de la vida de Valeria. ¡Mire, imbécil! ¿Qué les pasa a ustedes dos? No hay momento para estar discutiendo en la clínica. ¿Cómo está Valeria? ¿Le ha pasado algo a mi hijo? Mira, Chalo. Estamos haciendo todo lo posible por ayudarla. ¿Qué significa eso? Significa que Valeria podría perder al niño. No es posible, ¿no? ¿Puedo verla? Nadie puede entrar todavía, Chalo. ¿Pero se va a salvar? ¿Qué le van a hacer, Germán? Hay que esperar a que el medicamento que le están aplicando le surte efecto. ¿Cuánto hay que esperar? Bueno, eso depende del organismo de Valeria. Ahora, si me disculpan, quiero seguir controlándola. Ramón, chupete. ¿Me llamó señorita Tina? Sírveme un trago, por favor. No, señorita. Yo creo que usted está tomando demasiado. Tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer. Por la única heredera de los Castro Iglesias. O sea, por mí. La más astuta, la más inteligente. No me mires así. Idiota. En este momento, mi linda hermanita está perdiendo a su bebé. Al hijo que iba a tener con Chalo. Al que iba a ser el heredero final de todo esto. Y eso no es todo. Ella también se puede morir. ¿Qué te parece, chupete? Eso le pasa por meterse conmigo. Eso le va a pasar a todos los que se metan conmigo. Chalo. ¿Tú también vienes a reprocharme? Te mereces todo lo que te han dicho. Pero yo no voy a culparte de nada. Al menos hasta que averigüe bien la verdad. ¿Tú no estabas con ella anoche? Sí. Y fue un imbécil. Todo iba de lo más bien. Hasta que le dije que no se preocupara por la seguridad del niño. Que yo iba a encargarme del hijo de ella y de Martín. ¿Cómo? Hasta hoy no sabía que el niño era mío, Mercedes. Por favor, créeme. Pensé que nos estábamos amistando porque Martín la había dejado. Fui un idiota. Mira, yo tengo la culpa de todo lo que le está pasando. No, Chalo. No. Yo creo que... Que el destino simplemente les volvió a jugar una mala pasada. Ay, Chalo. Chalo. Me temo que si Valeria pierde el hijo, no te lo va a perdonar nunca. Es más... Te va a odiar con toda su alma. Estas lanitas son para tejer roponcitos para el bebé. Y las telas para su ropita. Le voy a hacer un saquito marinero como los que usaba mi chalito cuando era chiquito. Ay, Rosita, eso ya no se usa. Los trajecitos marinero pasaron a la historia junto con el pato Donald. Ahora los diseñadores también nos hacemos cargo de ese tipo de ropa. ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que me pueda diseñar algo? Ay, claro, Rosita, faltaba más. Mire, le voy a hacer un trajecito con babero intercambiable incluido. Claro, no sé si el babero va a ser para usted. Ay, es que yo estoy muy ilusionada con ese niño. Seguro que mi Chalo ya le pidió disculpas a Valeria por lo de anoche. Ay, nunca van a dejar de pelearse ese par. Ah, pero ahora que vengan a vivir aquí, yo los voy a tener bien controladitos. Discúlpeme, Rosita, pero yo no creo que deban vivir aquí. Sí, creo que tienes razón. A lo mejor me sale tan malcriado como Chalo y eso sí que no, ¿ah? ¿Y Germán? ¿Cómo está mi hija? ¿Se salvó? Cálmense, el riesgo mayor ya pasó. Valeria se ha recuperado. ¿Y el niño? Valeria no ha perdido al niño, Chalo. Ambos se encuentran a salvo. ¿Y cuándo podemos verla? Bueno, ahora mismo si quieren, pero por favor no la molesten mucho. Ella está en absoluto reposo. Chalo, espera. Valeria me pidió, mejor dicho, me exigió que no te dejara pasar. Lo siento, pero no quiere volver a verte. Lo siento, pero no quiere volver a verte. Me parece bien que trate de ser menos posesiva con su hijo. Recuerde que por eso se fue con la otra. A esa ni me la menciones. Fíjate que tuvo el descaro de venir hasta la casa para llevarse a Chalo. Pero se quedó con los crespos hechos porque ellos ya se habían ido. Ojalá que se junten de una vez. Por fin habrá paz en esa casa. Hablando de emparejarse. ¿Y tú? ¿Cuándo, Gamelia? Mira, mira que se te puede voltear el santo si no te apuras. Ay, Rosita, ¿usted cree que existe alguien lo suficientemente caballero como para mí? No, Rosita. Todos son unos cavernícolas. Hablando de cavernícolas, oye tú. ¿A dónde vas? ¿Me hablas a mí? Sí, te pregunté a dónde vas. A donde siempre, a trabajar. ¿Y tú crees que te voy a dejar ir a ese lugar con esa mujercita? También es el restaurante de Chalo, tía. Ahora que mi hijo vuelva con Valeria, vas a ver cómo se acabe el restaurante y también la tal Marcela. Eso es lo que tú crees, tía. Tú no conoces a Marcela. Esa mujer no se va a ir así nomás. Gracias por frenar a tiempo, señorita. Usted sabe, los niños pierden la noción del peligro cuando corren detrás de una pelota. ¿Le sucede algo? No, no. No nada. Perdón, perdóname. No quiero huir. No quiero huir. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está la señorita Valeria? Nosotras hemos dado reza que reza por ella y por su guaguita. Gracias por las preocupaciones y los rezos que sirvieron de mucho. Mi hija se ha salvado. Y el niño también. ¿De veras, señora Mariana? Pero qué bueno, Dios mío, qué bueno. Yo ya sabía que la buena suerte no nos podía abandonar. Ahora sí vamos a poderle dar duro a la cocina. Y las empanadas que me van a salir del puro gusto que tengo. Ay, y los postres y qué decirnos. Vamos a ir para chuparse los dedos. Bueno, ¿y cuándo regresa a casa? Necesita rebosar por lo menos un día y luego ya veremos cómo la traemos. Yo quisiera que sepan que, bueno, mi auto y los pocos billetitos que tengo, pues, están a su disposición para el tratamiento. Gracias, José. Ahora es cuando nos haría falta la plata de esas joyas que se perdieron. No me haga acordar, señora Mariana. ¡No me haga acordar! A ver, es que me acuerdo. Ese Manuel nos falló a todos. No, no lo culpes, José. Yo no creo que lo haya sido. Pero de todas maneras, cuando yo lo vea de un solo cachetadón, voy a hacer que devuelva todo. ¡Manuel! ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces por acá? Hola, Camelia. Acabo de regresar de mi pueblo. Y como tú me hablaste que quizás podrías tener un empleo para mí... ¡Ay, Manuelito! Llegas en mal momento. Justo cuando la empresa ya no es nuestra. Y espera, tal vez en el restaurante de Charlo. Anota una dirección. Sí, claro. ¿Y si Valeria no ha muerto? ¿Y si fuera así? Además, de todas maneras, fue un accidente. Los peritos podrían demostrarlo. Pero yo huí del lugar. Me van a culpar por eso. ¿Qué voy a hacer? No quiero perder a Charlo. ¿Qué puedo hacer? El temor es el peor enemigo de la felicidad. Si tú no le dices la verdad ahora, vas a vivir huyendo toda tu vida. Tienes razón. Tengo que decirle a Charlo toda la verdad. Gracias. Hijo, regresaste. ¿Y Valeria? ¿No la trajiste? ¿Qué sucede, hijo? ¿Pasó algo con Valeria? Hijo, ¿qué pasa? Valeria está en la clínica, mamá. Tuvo un accidente y casi pierde al niño. No quiere volver a verme. Cada vez me convenzo más que el destino obra de manera extraña. ¿Te refieres a tu relación con Charlo? No. Me refiero a tu presencia aquí. ¿Lo entiendo? Imagínate. Si Laura no te hubiera rechazado, tú no habrías regresado y... y no me hubieras podido donar tu sangre. No lo había visto de ese modo. Pero me alegro que mi separación con Laura haya servido para algo positivo. Y hablando de parejas, ¿qué vas a hacer con Charlo? No lo quiero volver a ver en mi vida. Valeria. Eso te lo he escuchado decir varias veces. No, Martín. Después de lo que me hizo esta vez, domingo con Charlo ha terminado para siempre. ¿Cómo que Valeria tuvo un accidente? ¿Pero cuánto ocurrió eso? Anoche. Después de discutir conmigo. Salió huyendo y un auto. Dios mío. Yo tengo que ir a verla. No, ahora no, mamá. Está descansando. Quizá mañana la trasladen a su casa y entonces... Pero ya está bien. ¿Y el bebé? ¿Le pasó algo al bebé? Ambos están a salvo. Ay, gracias a Dios. En un momento estuve a punto de perder a mi hijo. No sabes lo que sentí. Te comprendo, hijo. No, perdí a mi hijo. Pero ahora me doy cuenta que he perdido de todo, Valeria. No, perdí a mi hijo. 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 Uy, qué rico huele este. Qué rico huele. Es que ahora estamos inspiradas con inspiración, ¿no, manita? Bueno, además, señora Mercedes, cuando la señorita Valeria está bien, todos estamos bien. Claro que sí. Sale la crema. A ver, pásamela, pásamela. Déjeme poner esto allá. Yo me voy a encargar de los decorados porque ya me contagiaron el entusiasmo, ¿eh? Trae, 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 manda. ¡Oh! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tal, punche? ¿Y ahora qué hacemos con tantos postres? ¿Cómo que qué hacemos? Llévalos al restaurante, pues. Ya. ¿Usted cree, señora Mercedes, después de lo que ha pasado? Es nuestro negocio, José, y hay que cumplir con él. Bueno, pues, entonces ni hablar. Ahora mismo llamo a Beto y le digo que hoy también mandamos. ¿A quién? ¿Ah? Ah, no, 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 a nadie. A nadie, mi amor, a nadie. Déjame que yo me entiendo. Aquí están los colores. ¿Con cuál empezamos? Chalo. Chalo. Despierta, Chalo. ¿Ah? ¿Qué pasa? Te quedaste dormido. Mi tía me dijo que no te levantara, pero tenemos que irnos al restaurante. No, yo no creo que vaya, Cucho. Marcela se va a Sara. Oye, ¿y quién crees que es el dueño? Seguro que tú lo despertaste, ¿no? ¿Qué cosa quiere? ¿Sacarte plata? No, mamá. Yo me desperté porque ya debo irme a mi departamento. Pero si tu casa es esta, ¿por qué te vas a ir? Me voy porque necesito estar solo. Claro. Seguro que vas a volver con la tal porcualesa. Como ya no puedes con Valeria, vas a agarrar las sobras. Mamá, no empieces. Yo tengo mi propia vida y no pienso dejarla. Ahora debo irme, ¿está bien? Oye, Charlo, ¿y yo? ¿Y el restaurante? ¿Restaurante te voy a dar yo? Malora, ¿quién manda aquí? La príncipe esa no está, el patrón no está. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, quítame ese italiano de barriada que estás hablando conmigo y no con los clientes. Más bien dime, ¿qué hace el tipo ese de la maletita aquí? Ah, pues lo... El flaco ese está esperando al patrón. Creo que está buscando chamba. ¿Chamba? ¿Aquí? Ajá. La canción. Ahora se va a descubrir todo. ¿Qué se va a descubrir? No, nada. Yo me entiendo, Ángelo. Hola, brother. Buenas noches, caballero. ¿Así hablas siempre? No comprendo. Así, pues, no te hagas. Todo amanerado. Haré de cuenta de que no he escuchado sus impertinencias, señor. Mira, no te hagas porque yo sé que tú has trabajado como empleado en la casa de los Castro Iglesias. He tenido el honor de servir como mayordomo durante muchos años en esa ilustre casa. ¡Ah, caramba! O sea que el disfuerzo te viene de fábrica. Me han dicho que estaba buscando trabajo. Está en lo cierto, caballero. Por eso estoy esperando al señor Chalo. Mira, yo creo que por ahora no hay nada para ti. Aún así deseo hablar con él. Y no me voy a mover de aquí hasta que lo vea. Hasta que eres terco, ¿eh? Chalo. Necesito hablar contigo. Tengo que confesarte algo. ¿Vas a salir? Me tengo que ir a trabajar. Pero si doña Rosa dijo que yo no iba a ir más a ese sitio. ¿Y qué saben las mujeres de responsabilidades laborales? ¿Qué has dicho? ¿Responsabilidades de qué clase, ah? Laborales, tía. Porque voy a ir a trabajar. Ya te dije que tú ni nadie de esta casa puede regresar a ese restaurante. Mira, tía, lo siento mucho. Aunque te amargues conmigo, ¿ya? Aunque me botes de la casa, igual voy a ir a mi trabajo. O sea que prefieres a la mujercita esa que a tu tía. ¡Ay, Dios mío! Pero esa Salome ha embrujado a todos ustedes. Pero ese también es el negocio de Chalo, tía. O sea que también es de la familia. Y yo no voy a dejar que se hunda. ¿Ah? Cucho tiene razón, doña Rosa. Si quieres, te acompaño y te ayudo. No, gracias, Camila, no. Pero yo quiero. Si quieres, te ayudo con los postes. No, no, no. He dicho que no. No se dan cuenta que este es un trabajo serio. Hasta luego. ¿Y ahora qué te pasa a ti? Que me he dado cuenta que lo he perdido para siempre. Cucho es un gran hombre. Cucho, un gran hombre. Ay, hijita, en esta familia no hay hombres, sino dos tarados que no valoran a las mujeres que tienen a su lado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Quiero hablarte, quiero... Quiero decirte lo culpable que me siento por lo ocurrido. Y ya, bueno, ya después tú verás lo que haces conmigo. No, no digas nada, Marcela. Ya sea que ayer discutiste con mi madre por lo de Valeria. Sí, sí, por eso mismo no... No quisiera que lo que pasó se tomara como una revancha. No, olvidémonos de las revanchas y las discusiones. Lo que ha pasado con Valeria es lo más grave. Ya estarás enterada, ¿no? Sí. Sí, por eso mismo yo quería... Ya sé, ya sé. Ahora que sabes que el hijo de Valeria es mío, las cosas van a cambiar entre las dos. ¿Y el accidente? Fácilmente eso ya pasó. ¿Cómo, cómo, cómo que ya pasó? Entonces, entonces Valeria no... Valeria y el niño están bien, Marcela. Los dos se salvaron. Ma, yo no estoy conforme. La príncipeza no está, el patrón no está. Así no se puede abrir en el Marcelino. Pero tampoco podemos cerrar, Ángelo. Ahorita empiezan a llegar los clientes y si les fallamos una vez, después ya no regresan. Pero por lo menos debería estar presente alguien de la familia, ¿no? ¿Y qué dice esa gente? ¿Qué pasó? Estamos discutiendo si abrimos o no el restaurante. ¿Y qué tengo que ver yo? El patrón no está. ¿Marcela tampoco? No, no. Así que depende de ti. Es tu oportunidad, Cucho, para demostrar. Porque eres tú el que va a dar la cara aquí afuera. ¿Qué dices? ¿Canta, canario? ¿No falta ningún mozo? Nadie. ¿Y la comida? ¡École! ¿Y los postres? Todo en orden, ya los traen. Entonces ni hablar, abrimos. Así se habla, campeón. Vamos, rápido. Valeria, ¿está bien? Sí, tuvo un corte en la cabeza y perdió bastante sangre. Pero eso también fue superado. ¿Te sientes bien? Necesito un poco de agua. ¿Cómo va a quedar la situación con tu hijo? Marcela, yo quiero decirte que lo nuestro no va a poder seguir igual. No ahora que sé que ese hijo es mío. Lo entiendo. ¿No te molesta? No. No, no podría. Después de lo sucedido. ¿Vas a volver con ella? No puedo. Ella me odia. Después de lo que pasó. ¿Y si te pidiera que regreses? Entiendo. Ya no tengo nada que hacer aquí. Espera. Quiero que sigas manejando el restaurante y el resto de los negocios. Chalo, Chalo. Por favor. Solo por un tiempo. Yo pienso dedicarme a otras cosas. Además, ese restaurante es el sueño de tu vida. No me necesitas. Está bien. Pero hoy día no abrimos porque estoy muy cansada y quiero ir a dormir. No. ¿A qué mesa va ese pedido? A la 10. No, no, no. Espérate, espérate. A la 4. A la 4. Cuchi, cuchi. Los señores de esa mesa quieren que les recomiende un buen vino. ¿Qué les digo? No sé. Llama a Ángelo. ¿Qué te diga? Pero Ángelo está en la otra mesa peleando. No sé, tití, tráelo. Manón capisco niente. Primero me pide la sopa y dice que está caliente. Empecé la llevo y dice que está fría. Y encima se burla de mi antiparto. ¿Sabes qué? Yo renuncio. Espérate. Y yo renuncio. No espero nada. Ángelo. Señor, ¿quién cobra acá, por favor? Yo. Señor, no se preocupe. Su cuenta se lo llevaremos a la mesa. Gracias por su convención. Tranquilo. Solamente se requiere de organización. Déjame que te ayude. Por mí. Ese es un vero maitre. Buenas noches. Ay, hijita. ¿Cuánto siento lo que ha pasado? No sabes cómo me duele. Le creo, doña Rosa. Felizmente que ya están bien tú y mi nietecito. Valeria, yo soy la única culpable de todo esto. Y yo, por haberle dicho a mi hijo toda la verdad. Yo sé que él es medio bruto para las cosas del amor. Pero te juro que Chalo no sabía que el hijo era suyo. Yo pensé que lo sabía y no se lo dije. Ya no importa, doña Rosa. Ya lo debía saberlo. Lo del accidente ha cambiado todo entre los dos. Pero, hija, hazlo por mi nieto. Usted podrá ver a su nieto cuando lo desee. Pero entre Chalo y yo, todo acabó. Esto ha sido demasiado. Una humillación así. No se la voy a perdonar nunca. No hay explicación que valga. Él dudó de mí siempre. Y no quiero que venga a hacerse el bueno conmigo. Y a tenerme pena. Ni mucho menos a encargarse del hijo de mi infidelidad. No es culpa suya. Y yo debí la obligación de Chalo. Era confiar en mí. Como yo lo hice con él durante todo este tiempo. En cambio, lo que recibo es humillación tras humillación. ¿Cómo pudo pensar siquiera por un instante que yo lo engañaba con otro? ¿Cómo? Trata de recapacitar. Hazlo por tu hijo. No, doña Rosa. Ahora más que nunca me he dado cuenta que la única persona que se merece ser el padre de mi hijo es Martín. Nadie más. Ah, Marcela. Justamente quería presentarte a un amigo. Es un placer, madame. Buenos días. ¿Y estas cuentas? Las de anoche. ¿Abrieron el restaurante sin nuestro consentimiento? Cucho, tú sabes que un restaurante de categoría no puede funcionar sin una cabeza directriz. Han podido ahuyentar a toda la clientela. Sí, pero hicimos más del promedio. Además, el personal se portó a las mil maravillas. Y todo el mérito, en realidad, es del señor aquí, Manuel. Él nos dirigió y nos ordenó a todos. Sí, me buen porte. ¿Ha sido usted, meitre? No, señorita, pero conozco el gusto y la costumbre de la gente que viene al lugar es tan agradable como este. ¿Desearía trabajar con nosotros? Para mí sería un placer. Bueno, si trabaja como lo ha hecho ayer, entonces nos va a servir de mucho. Ya es usted de los nuestros. Luego le voy a dar las instrucciones. Cucho, tú, por favor, dale la uniformación. Permiso. Siga usted. ¡Yes! ¿Qué tal labia, hermano? Rosita, no se ponga así. Si quiere, le consulto a las cartas la suerte de su nietecito. La mala suerte, querrá decir, Camelia. Suerte ingrátala de mi nieto de nacer de padres separados. Todavía falta mucho para que nazca. ¿Quién sabe para esa época ya estén casados? No, Camelia. Esta vez es definitivo. Y todo por mi culpa, por no decirle a Chalo que el hijo era suyo. Pero ¿quién iba a saber que justamente por eso ella iba a sufrir ese accidente del auto? ¿Es que todo les tiene que ocurrir solamente a ellos? Ay, Rosita. Es el destino. Esos dos pueden quererse mucho, pero nacieron con los planetas cruzados. Deberían darse un baño de ruda. ¿Tú crees que eso ayude, Camelia? Eso y otros menjunges. Hay mucha gente que les quiere hacer daño. ¿No puedes sacar tu porquería de ahí? Disculpe, señorita, pero... Este vehículo es de propiedad de la empresa Certified, cuyos propietarios son los dueños y moradores de esta residencia. Sweetie Pie. Ya van a ver cómo pronto se les acaba la suerte. A ustedes por igualados y a las otras por rebajarse tanto. ¿Ahora se hace la pituca cuando fue la empleada de Chalo? Por favor. Por favor. ¿Qué pico esto? Esta sopa se ve pero deliciosa. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué haces con eso? Señorita, usted me dijo que lo cuidase a su papá, Pie. Tú no estás para cuidarlo, sino para vigilarlo. Está bien, señorita, pero no me herite tampoco, Pie. Señorita, ¿le pasa algo? ¿Te parece poco que mi hermanita se haya salvado? Ahora todos estarán contentos. Deben estar felices porque se salvó. Yo les voy a enseñar a gozar. Señorita, pero este... ¡Sal de mi camino! Señorita Tina, escúchame, Pie, lo que le voy a... Nadie se va a salir con la suya de esta casa. Yo los voy a llevar a la ruina. Voy hasta que no tengan un centavo. Así como hicieron conmigo. Pero, ¿qué pasa, Beto? Mira, hay algo que debo decirte. Ahora que vas a trabajar aquí, es mejor que lo sepas antes de que metas la pata. ¿A qué te refieres? Es un secreto sobre los postres. Son de la casa de Valeria. Y el que los trae es José. ¿De veras? Pero qué bueno que le esté yendo bien a José. El negocio no solo es de él, sino de toda la familia. Desde que cayeron en desgracia se han dedicado a esto. Pobres. Bueno, ni tanto. En realidad creo que le está yendo bien. Al menos es lo que me ha dicho José. La cosa es que esto no lo saben ni Valeria ni Chalo. Si se enteran pueden echar abajo el negocio. ¿No ves que paran peleándose y son un par de orgullosos? Ya entiendo. Entonces, Chitón, compadre. Solo tú, José y yo. Nadie más. Vamos. ¿Qué haces acá? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué haces tú acá? ¿No se supone que te habías ido lejos? No tengo por qué. Valeria y su hijo están sanos. Así es. ¿Y Chalo ya sabe que tú la atropellaste? Mira, Marcela, quiero que ahora mismo suspendas el contrato de Valeria. No puedo. Chalo no quiere. O suspendes el contrato ahora mismo o le digo a Chalo que tú la atropellaste. Te lo advierto y tú sabes muy bien que no estoy jugando. ¡Joparito! José. ¿Qué tal? Te tengo una sorpresa, hermano. ¿A mí? Ajá. Se trata de una persona que está trabajando aquí y que los conoce a ustedes. Por eso me he visto obligado a decirle lo de los postres. Oye, ¿es de confianza? Pero claro, hermano. Espérate. ¡Lago! ¿José? Amigo mío. ¿Yo no soy amigo de ningún ladrón? ¿Qué pasa? ¡Déjame! 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 ¿Qué tienes? Vas a ver, mamá. Te voy a sacar la muria por lo que hiciste con las joyas. ¡Suéltame! ¡Pásame, Nicé! ¡Abre y pasa! ¡Dájame! ¡Pásame! Aquí está el otro plato, chupete. Ya, palmerita. Si no fuera porque cocinas tan rico, no me atrevería a pedirte otro plato para el señor Leonardo. ¿Pero cómo? ¿No dices que la tira volvió a salir? Sí. La jefe está bien brava. A estas alturas ya debe haber quemado un chicote, ¿ya? Oye, palmerita. Por mi madre que esto está bien rico. ¿No hay un plato para mí? No seas confianzudo, monosico, que la próxima vez no te invito, ¿ah? Ya está bien. No te molestes, pe. Se lo voy a llevar al señor Leonardo. Si no fuese porque cocinas como los dioses, yo no te pediría otro, pe. ¿Cómo los dioses? ¿Cómo los dioses? El Manuel me decía como los dioses. ¿Y para qué? Para que termine siendo un ladrón de joyas. Como los dioses, yo no te voy a ator como los dioses. ¡Déjame, déjame! ¡Basta! Yo no paro hasta matarlo, es desgraciado. Ya basta, José. Mira que me voy a molestar, ¿ah? ¡Ay, mira que me voy a molestar! Moléstate todo lo que quieras, desgraciado, que yo te rompo el alma. ¡Tranquilízate, ladrón! Tranquilízate, hombre. ¿Se puede saber qué diablos pasa acá? ¿Y usted quién es? Él es el que trae los postres, el contacto del que te hablé. Así que usted es el de los productos Sweetie Pie. Pues sepa que a mi restaurante no se viene a pelear. Así que agarren sus postres y lárguese. Pero, Marcela. Es mi última palabra. Ya no necesitamos más de sus servicios. Y el resto pase a trabajar que ya van a llegar los clientes. Así que el negocio de los Bufet va por buen camino. No sabes cómo han aumentado los pedidos. Pero lo que nos da una entrada constante es la venta en el restaurante. Y ya me dijiste que hasta ahora no has podido ni siquiera averiguar el nombre del lugar. Es que José se ha empeñado en guardar el secreto por su amigo el chef. Ese tipo es un farsante. ¿Hacerse pasar por el dueño de la comida? Un farsante y un romántico. ¿Y a qué viene eso? Nada. Lo que pasa es que me estuve escribiendo cartas con él. Con el chef. Unas pequeñas notas. Nada comprometedor, por supuesto. Entonces, ¿lo conoces? No, pero me gustaría. No sabes lo sensible que es. No hay nadie. ¿Qué haces acá? No hay nadie. ¿Hasta cuándo te vas a quedar encerrado aquí, Chalo? ¿No sabes lo que está pasando en el restaurante? No, no lo sé. Ni me interesa. Quejate donde Marcela. De ella es justamente de quien vengo a quejarme. Marcela acaba de cancelar los pedidos de los postres Chutipay. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, el proveedor se agarró a golpes con uno de los nuestros. Eso sí, no tengo nada que ver. Él es el abojo. Bueno, señorita. Creo que usted me quiere hacer la competencia como escritora. No, ya te dije que solo eran unas notas. Eso no lo creo. Conociéndote como te conozco, eres muy empeñosa. Fijo que has escrito páginas de páginas, ¿eh? No podía. Debía conservar mi incógnito. Además, me daba vergüenza revelar algo más de mí. Sobre todo, de mi estado. Les tengo una buena noticia. Según la última ecografía, el niño está en perfectas condiciones. Así que mañana mismo puedes regresar a tu casa. Ay, gracias. Tengo tanto trabajo que hacer. No, no, nada de esfuerzos, ¿eh? O descansas o te me quedas una semana aquí en la clínica. Ni siquiera puedo decorar mis postres. A lo sumo, puedes tomar aire en el jardín una hora al día. Y sentadita como niña buena, ¿eh? ¿Qué va a pasar con mis postres? No sé, pero tú bien sabes que así el restaurante puede venirse a pique. No sé, Beto. Pero no puedo hacer nada. Claro que puedes. Tú eres el dueño. A ti te gustaban esos postres como todo el mundo. ¿Por qué no vas y los defiendes? Porque yo no lo administro, Beto. Además, para serte sincero, a estas alturas no me interesa nada. ¿Y si te digo que esos postres son de la empresa de Valeria? ¿Qué? Sweetie Pie es la empresa de Valeria. Ella también es la que mandaba las guardas al supuesto chef, Ángelo. Y ahora, Marcelita quiere cortar con todo eso. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Siente tu cuerpo vivo Haz tu movimiento que yo te sigo Yo estoy a tu lado, yo soy tu abrigo Muy enamorado Y ahora, yo soy tu abrigo